Y dicen que tú te me vas de paseo Esta noche me voy de jangueo Con mi corillo y mi guandolero Tamo ready y todo pa'l pereo Pereo, pereo, pereo Tamo ready y todo pa'l pereo Pereo, pereo, pereo Y dicen que tú te me vas de paseo Esta noche me voy de jangueo Con mi corillo y mi guandolero Tamo ready y todo pa'l pereo Pa'l pereo, pa'l pereo Ready pa'l pereo, pa'l pereo Tamo ready pa'l pereo Esta noche nos vamos de sandugueo Fumando mientras la noche maquineo en el quiqueo Tu gata me pide el caramelo Ella quiere sin miedo que le lame el culo entero En la disco bailo teo teo Metele sazón como tego A lo tego Ella sola a mi se me pega Réa, perréa, perréame hasta el suelo Y dicen que tú te me vas de paseo Esta noche me voy de jangueo Con mi corillo y mi guandolero Tamo ready y todo pa'l pereo, 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 pereo Tamo ready y todo pa'l pereo, 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 pereo Tamo ready y todo pa'l pereo, 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 pereo Eh, eh, y dicen que tú te me vas de paseo Esta noche me voy de jangueo Con mi corillo y mi guandolero Tamo redito pa'l perreo